¡Suscríbete al canal! Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Marco y Césare. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Marco y Césare. Bienvenidos a mi casa y a mi canal. Hoy vamos a hacer butter chicken. Arroz con pollo. Hummus. Fideos con tuco y estofado. Torta para padres. Mermelada de naranjas. Sandwich de miga. Bifes a la criolla. Hoy vamos a hacer esta gilada. El bubín de limón más húmedo del mundo. Mousse de chocolate. Escones. Chipá, empanadas árabes o masterclass de milanesas. Llegamos. ¿En serio? Miren lo que me llegó. Vamos a abrirla. Oh, ¿qué será? Oh, te mandan unas cartas de YouTube. Uh. Uh. Así te llega... Tu... Tan hermosa... Y merecida... Placa de los 100.000 suscriptores en YouTube. Estoy muy contento. Muy emocionado, aunque ustedes no lo crean. Muy feliz por este logro mío del equipo, de los chicos. Porque cuando yo decidí hacer este canal, mucha gente me dijo que no lo tenía que hacer. Porque yo era otra cosa. Y hoy les demuestro que yo hago lo que se me canta a las pelotas y siempre y siempre me va a ir bien. Gracias. No hagas una foto con este añadido. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo.